En verdad es bien temprano para que no nos vayamos a ir a padecer a ese sitio. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos la ejecutiva de la noche. Mira loca, en verdad yo lo que quiero es ponerme la pala que yo me compré en el sitio de Invex S. Ok, mira loca, ahora nos vemos.